Seis de la mañana, veintinueve minutos, calienta motores, ahora sí, la negociación del salario mínimo, con un dato de carestía en octubre que tuvo una variación mensual del cero punto veinticinco por ciento, una tercera parte de la que se tenía en el año dos mil veintidós y la menor variación desde que empezó el gobierno de Gustavo Petro, lo que llevó ayer al presidente de la República a pedirle al propio Banco de la República que baje sus tasas de interés en la próxima reunión de su junta. Frase muy dura del presidente en donde dijo lo siguiente textualmente, con una inflación como la de octubre no tiene ningún sentido que no sea la destrucción de la economía el sostener unas altas tasas de interés. Frase durísima para con los principales guardianes de la economía, cuya labor ha sido precisamente proteger a los colombianos de los latigazos de la carestía, el peor impuesto que puede pagar cualquier persona, especialmente las más pobres, para quienes los aumentos en el costo de vida tienen un efecto mucho mayor en sus bolsillos que el del resto de ciudadanos de mayores ingresos. Sablazo del presidente del banco que tensa además las relaciones con la Junta del Banco de la República y que no tiene en cuenta un pequeño detalle, y es que el dato positivo de la carestía en octubre fue precisamente y en gran medida a que no subió el precio de la gasolina en el décimo mes del año. Date quieto en la gasolina en octubre, que ayudó con el dato de 0.25% de carestía en el mes pasado, acumulando en los primeros 10 meses del año así, una inflación que va en el 8.28% y un anual de octubre-octubre que ya va en el 10.48%, inflación de dos dígitos que va a marcar la parada de aquí a fin de año y que seguramente va a marcar la negociación del salario mínimo, toda vez que noviembre y diciembre suelen ser meses inflacionarios, que ahora además sí vienen impulsados con los aumentos de la gasolina, que en noviembre ya fue de otros 600 pesos y seguramente que será igual para el mes de diciembre. Además, también vienen impulsados con el nuevo impuesto a las bebidas azucaradas y los alimentos ultraprocesados, y claro, con el alza de los peajes del país a partir del primero de diciembre, que deberán ajustarse con el costo de vida del año anterior, que fue del 13.1%, el mayor en 23 años.